Los mejores estudiantes del ciclo anterior pasado, egresados de licenciaturas en Chihuahua, fueron reconocidos como la generación de excelencia por la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, los cuales además participaron en la rifa de un automóvil nuevo. Fue en el Salón 25 de Marzo del Palacio de Gobierno donde se recibió a esta generación. 214 nuevos profesionistas provenientes de diversas instituciones de nivel superior recibieron el reconocimiento y tuvieron su graduación simbólica como un grupo destacado por su desempeño en sus clases. Los egresados cumplieron durante tres años con las calificaciones requeridas para estar dentro de este grupo, recibiendo de igual forma un estímulo económico mientras fueron parte y ahora que tendrán un reconocimiento más por un esfuerzo adicional. Así también la Secretaría reconoció a las escuelas superiores que participaron en generación de excelencia ya que fueron las mismas instituciones quienes apoyaron con becas para mantener los estudios durante la mayor parte de la carrera, así también ayudados con patrocinadores. Las escuelas fueron la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Universidad del Valle de México, Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Tecnológica de Chihuahua, Instituto Tecnológico de Chihuahua, Universidad La Salle y Universidad Politécnica de Chihuahua. Igualmente se agradeció a los patricionadores que colaboraron en las becas, siendo estos grupos Cementos de Chihuahua, Telcel y El Heraldo de Chihuahua. Para finalizar y proceder con la rifa, el secretario de Educación, Marcelo González Tachiquín, felicitó a los participantes y recordó que hace 15 años, a lo más que se llegaban a las instituciones de nivel superior, era recibir el reconocimiento en la graduación por parte de la escuela. Sin embargo, hoy a nivel institucional y a través del Estado, junto con patrocinadores, se puede hacer este reconocimiento, que es sin lugar a dudas un tema impresionante. Como lo calificó González Tachiquín, pues define ahora sí a los 214 mejores de todo el universo estudiantil que hay en el Estado.